Bueno, vamos a contarle un poco lo que tenemos, ¿le parece? Vamos a tener a Carlos Díaz, que es economista y es el coordinador del Departamento de Investigación del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Es el largo título para decir Ceres. Hay un estudio, los resultados del último informe sobre pobreza en Uruguay, que da algunas cifras, bueno, interesantes para debatir un poco, ver la metodología. Vamos a estar comunicándonos con él en minutos. Después va a estar el director de Factum, Eduardo Bottinelli. Porque se viene, se viene. Se viene, ya está ahí. Se juega, se juega. Ahí, todos separaditos, a dos metros. Cuidado con los que vienen de afuera a votar. Ahí está todo el protocolo. Y el nuevo funcionario, el que nos dijo acá, Peng. El facilitador. El facilitador. Este es un facilitador que le va a decir, señora, un poquito más atrás, quiere un tapabocas, donde quiere usted, no ponga saliva del sobre, no vaya a apoyarla, no le apoye la credencial en la mesa, muéstrela. Este es un facilitador, un tipo que está para ayudar, no para dar órdenes. Una cosa que aclaró Penco acá, interesante. Beno Chevalier va a estar en el complejo cultural Crece Flor de Maroñas. Allí hay en la calle Manuel Freire y del Fuente. Un centro nuevo. Sí, lindísimas imágenes. A modo de adelanto, un abrazo a esa barriada de Flor de Maroñas. Vamos a estar allí, presentes con las cámaras, con el móvil. Felicitaciones por lo que lograron. Sin duda, no es el primero y sigue el ejemplo de otros que han dado buenos frutos. Sí, sí, es primo hermano del sacude, ¿no? Bueno, es una especie de primo hermanito menor. Claro, ahí está, es un hermano más chico. Exacto. No sé si en tamaño, pero en edad. Bueno, y después vamos a tener el espacio de UNICEF y, a ver, pregunta, ¿no? Nos vamos a ir a Siria. ¿Qué hay que ver en Siria que nos, en alguna manera, nos dé un ejemplo? Bueno, ¿qué hace UNICEF con los niños que hay en Siria? Porque cuando nos preguntamos qué hace UNICEF con esa donación que se pide con los niños en Uruguay, vemos que UNICEF está a nivel mundial trabajando con los niños con problemas. Vamos a ver qué pasa en Siria, porque vale la pena mirar un poco para afuera también, para darnos cuenta, quizás, las cosas que todavía conservamos bien acá en Uruguay, a pesar de los problemas que hay. Así que con todo eso, bueno, es viernes, Carolina. Vimos, Carolina. Que disfruten. Acá tengo, le aclaro que tengo un temblequeo acá al lado mío, porque es viernes. Ella los viernes tiembla un poco. Porque el cuerpo lo sabe. Sí, claro. Sí, 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 sí. Tiene un temblequeo que es un poco de pánico, pero yo estoy acá para apoyarla. No, además hay que disfrutar mucho este fin de semana, porque en el próximo hay que trabajar. Totalmente. Entonces hay que aprovechar este fin de semana. Ve, ve, el temblequeo yo le dije. Sin duda, sí. Una cosa que ella no logra controlar. Especialmente el domingo, que parece que va a ser el mejor día, el día de sol. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Un abrazo grande, buen fin de semana. Pase bien, hasta luego. Ayer nos escribían y nos decían que este es el mejor momento. El mejor momento, pero tiene que estar el abuelo. Sí, bueno, no sé, el mensaje era ayer y no estaba. Sí, pero... El compañero Pepe. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve ahora, abuelito vuelve. Abuelito. Va a ver que viene con las cejas negras. Va a ver que vuelve. Vuelve con las cejas negras, va a ver. Bueno, este, amigos... ¿Las cejas negras es una señal de furia? No, es una señal de que es coqueto, que no parezca. Pero como no se puede, ya el pelo no tiene arreglo, se pasa betún por las cejas. No, pero Fole, ¿cómo? Lo que dice pasa betún. Pero eso entra dentro del universo de lo privado, ¿usted está seguro? Mire las cejas, yo nunca vi una ceja tan negra en mi vida. Yo no soy andarle mirando las cejas a los hombres. Bueno, yo lo tengo que ver en televisión, me cuenta la noticia. Cuando lo miro, hombre, ¿qué ceja que tiene? Pero bueno. Vamos a ver. Lo escucho, Fole. Mire lo de lunes. Lo escucho. Le cuento a mis amigos, Cortifaz te apoya a la industria uruguaya, continúa trabajando con personal calificado y las medidas correspondientes de protección. Coloca los mejores motores, con solo un botón, tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina sin trabajo de bañilería, que es, parece que no, muy importante. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800-2678-cortifaz.com.uy Bueno, nada más que la televisión. Estábamos parados, ahora estamos sentados. Debemos tener algún resorte que nos trae hasta acá. Pero bueno, ya estamos prácticamente para comunicarnos con el coordinador del Departamento de Investigaciones del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ceres. Es el economista Carlos Díaz. No lo veo aún, pero va a aparecer en cualquier momento. Ahí está. ¿Cómo le va Díaz? Lo han sacado a la arena. Es interesante cuando lo empieza en la arena, ¿no? Este, bienvenido, bienvenido a los medios, bienvenido a esto de empezar a comentar públicamente los estudios que hacen allí. Y la primera pregunta que le hago, porque creo que es pertinente, ¿cuál fue la motivación del embrión para hacer un estudio sobre pobreza? Bueno, muchas gracias por la invitación antes que nada. A ver, el principal motivador, entre otros, fue lo que nos pasó al principio de esta pandemia, donde, bueno, obviamente, además de lo sanitario, hubo un impacto directo en lo económico y que se vio reflejado, entre otras cosas, por ejemplo, en el surgimiento de ollas populares, ¿no? En Montevideo aparecieron en muy poco tiempo una gran cantidad de ollas populares, aproximadamente unas 300 ollas populares. Y eso nos hizo pensar que si en tan poco tiempo había un impacto tan grande, bueno, capaz que podíamos ver las cifras de pobreza o las mediciones de pobreza con un enfoque alternativo, complementario, más que nada, de lo que ya teníamos, de lo que ya nos provee habitualmente el INE con las cifras oficiales que manejamos. ¿Qué se esperaban? ¿Encontrarse lo que se encontraron o se llevaron una sorpresa? Bueno, en realidad, cuando uno se mueve del método de ingreso a un método como el que aplicamos nosotros, donde se ven dimensiones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, nosotros nos concentramos a las personas que, si bien tienen ingresos suficientes como para alcanzar y superar la línea de pobreza, pueden tener condiciones de vida similar a las personas que están por debajo de la línea. Entonces, nos esperábamos que hubiese un aumento. El tema es que cuando miramos las cifras, contabilizamos y vemos que por esta metodología Uruguay tiene 500.000 personas viviendo bajo la línea de pobreza, bueno, eso no deja de impactar. Bien. Díaz, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. El concepto es apoyar al INE, porque si hay un instituto que ha sido respetado en nuestro país, históricamente ha sido el INE, aún en tiempos muy asiagos, entonces es como siempre una suerte de vos que es el fiel de una balanza. No, nos pasa lo que les pasa en Argentina, que el Instituto de Estadística Argentino ha sido politizado y criticado. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo ven esto? ¿Es para complementar el INE? ¿Es para buscar metodologías diferentes? Sin duda. La verdad que quienes estudiamos ciencias sociales, economía en particular, pero ciencias sociales en general, tenemos la suerte de contar con un instituto de estadísticas, como tú bien decías, Marinés, ¿no? De la reputación del INE, que nos brinda un montón de información y que hace nuestro trabajo viable muchas veces, ¿no? Lo que trabajamos con datos, necesitamos buenos datos. Y de hecho, en este caso en particular, nosotros nos servimos de los propios datos que provee el INE. Entonces, el objetivo fundamental es complementar y potenciar las medidas que ya tenemos. El instrumental de medidas que tenemos, queremos, bueno, ampliarlo, o por lo menos, ¿no? Aprovechar esa encuesta tan valiosa que es la encuesta continua de hogares y que nos permite conocer no solamente los ingresos que tienen las familias, sino como viven las familias, para dar una mirada alternativa a lo que ya conocemos desde la perspectiva de ingreso. Pero yo lo vería, o lo pondría como un complemento, como más información para poder describir la realidad mejor. Ajá. Ahora, 500.000 personas bajo la línea o en la línea de la pobreza, de acuerdo a esa medición, es un impacto fuerte. Porque además estamos ingresando en una crisis porque no estamos saliendo. Es un impacto, una mala base para pensar en una reactivación, en una economía que pueda sanearse con facilidad. Esa es un poco la pregunta que le surge a un periodista inquieto, simplemente. No, de acuerdo. A ver, algunos comentarios respecto a esa pregunta y esa reflexión. En primer lugar, sí, es cierto. Nosotros lo que tomamos son los últimos datos disponibles de la encuesta continua de hogares, que son 2019. Y por lo tanto estamos mirando una foto que es previa al impacto de la crisis por coronavirus. A ver, obviamente que además esa sensación o esa precisión tiene que ver con que nosotros, y lo hacemos en el informe, mostramos la evolución que ha tenido el indicador de pobreza por ingreso y vemos que ha caído, particularmente si lo miramos, por ejemplo, después de la crisis de 2002 y tenemos, si bien hubo un aumento muy pequeño en los últimos años, niveles históricamente bajos, desde que hay registros nunca se ven alcanzados. Entonces, esa combinación de factores nos hace poner una situación de, bueno, quiero ver qué nos va a dar esto cuando tengamos datos para 2020. Es como una genera una curiosidad y la necesidad de poder medir esto nuevamente, porque claro, estamos viendo cifras que son del pasado. Y dígame, otra pregunta que me surge, porque son preguntas que van surgiendo. ¿Ustedes tienen discriminado la cantidad de niños menores de 5 años, por ejemplo, que están entre estas 500.000 personas? Esa es un muy buen punto. No, nosotros, las únicas discriminaciones que hicimos fueron geográficamente, ¿no? O sea, trabajamos con estas cifras, no solamente para Montevideo, sino para el interior, y dentro del interior distinguimos diferentes zonas, y a su vez para Montevideo también, distinguimos diferentes zonas en base a los municipios. Pero sí es cierto, ¿no? La pobreza es particularmente dura con ciertos grupos etarios y con ciertos grupos de la sociedad en general. Así que sí, sería interesante mirar ese enfoque. Por lo que vi, es Montevideo y Canelón es donde hay una concentración más grande del núcleo duro, de esto que ustedes vieron. Sí, a ver, a grosso modo, ¿no? Uno podría decir, bueno, si me concentro en el país, Montevideo, la zona metropolitana, ahí hay una carga fuerte, o una incidencia fuerte de la pobreza. Luego, puedo hacer distinciones mirando el interior del país y después mirando dentro de Montevideo, por ejemplo. Si miro el interior del país, parecería un límite natural claro el Río Negro, ¿no? Hay una realidad muy diferente al sur y al norte del Río Negro, sacando Montevideo. Al norte del Río Negro, en el litoral norte y en el noreste del país, es donde se ven, en términos relativos, las situaciones más preocupantes. Y aquí en el sur, cuando nos concentramos en Montevideo y hacemos distinciones, por ejemplo, por municipio, bueno, claramente los municipios que se encuentran al norte de Avenida Italia, también están en una situación realmente crítica en este sentido, ¿no? O sea, estamos viendo cifras de una incidencia, por ejemplo, de un tercio, ¿no?, de la población. Díaz, ¿cuándo tienen planificado hacer una nueva medición? Bueno, en realidad, la idea es, como bien dijimos al principio, aprovechar la buena información que tenemos del INE. Este es un año particular y, por lo tanto, seguramente impactado en la forma que el INE recoge y lleva los datos y lleva adelante su encuesta continua de hogares. Pero, obviamente, que ni bien tengamos los datos para 2020, nos gustaría, como decíamos más temprano, replicar estas cifras para tener idea más concreta y que no sea solamente una percepción cómo nos impactó, en términos de pobreza, la crisis por coronavirus. Y una última pregunta cortita que le hago. ¿Hay un número de un ingreso familiar que separe pobreza? ¿Cuál es el número? Exacto, exacto. A ver, lo que se define como línea de pobreza es efectivamente eso, ¿no? Cuando medimos pobreza por método de ingreso, lo que hacemos es definir una canasta de bienes que tienen componentes alimentarios y no alimentarios y que son, por decirlo de alguna manera, el mínimo al que una familia tiene que acceder si quiere vivir de manera razonable. Por persona, para Montevideo y para el año 2019, que es el que nosotros tomamos como referencia, ese valor es 14.000 pesos. Cuando nos vamos al interior, ese valor baja a 9.000 y 6.000 pesos, dependiendo si estamos viendo el interior urbano o el interior rural. Bien. Bien. Bueno, seguramente seguiremos hablando de esto. Le agradecemos un montón a este tema que nos dedicó para explicarnos un poco esta medición de Ceres, muy interesante, un aporte que sin duda habría dejado pensando unos cuantos y estaremos siguiendo seguramente las derivaciones y las próximas mediciones a ver qué números salen de allí. Gracias, economista Carlos Díaz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un verdadero gusto. Que tenga buen día. Bueno, amigos, seguimos en este viernes. Vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos porque ya lo vi llegar. Vamos a hablar de números electorales. Está tranquilísimo. Llegó, se sentó a una silla. No sé cómo hace para mantener ese estado anímico a una semana. Y tiene experiencia. Y además tiene ADN. ¿Sabe qué? Yo creo que la experiencia justamente más tranquilo se pone cuando más cerca están. Es un misterio que tienen ellos, ¿no? Vamos a hablar con Eduardo Bottinelli. Eduardo Bottinelli. Factum, su consultora presente esta tarde en casa. No sé cómo hace para mantener ese estado anímico a una semana. Cuidado. No quiero ver más basura en las calles de mi ciudad. Quiero ver a Montevideo más limpia. Para lograrlo, te proponemos un nuevo sistema de recolección y reciclaje de residuos que mejore la gestión de la limpieza. Un plan pensado para cuidarte a vos y al medio ambiente. Por eso no quiero ir a la Intendencia. Quiero ser Intendente. Votá 609. Votá Álvaro Villar, Intendente. Montevideo en buenas manos. La cocina y la industria uruguaya van de la mano. Por eso cuando te vas a poner a cocinar, elegís siempre productos de industria uruguaya. Siempre presente. Queso de untar mamita. Productos de limpieza Virgilia. La casa del burlete con albañilería sanitaria y más. Frutos secos la pacha. Con crédito uruguayo ahora es jugar y cobrar. Porque tu celular es una sucursal. Es simple. Mandás un WhatsApp al 092-4242-4242 o entrás a la web y te llevas 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900. Y todo esto sin papeles. Ya. Tenés un celular a cualquier hora y tenés un préstamo. Llegó crédito uruguayo. Le agradecemos a la Universidad de la República y por supuesto a la Academia Nacional de Medicina y de Ciencia prestarnos estos recursos humanos. Este presupuesto lo que quiere es que el foco sea la persona.